Brilla en el cielo una luz El viento susurra unidad Un pueblo entero se viste de blanco Ante los pies del que pregona la paz Llega el pastor en busca de su rebaño Amigo de los pobres se entrega sin condición Llega el hombre grande en sencillez Francisco, su nombre es Volamos hoy las voces, cantemos con ilusión Esta tierra bendecida, un buen servidor llegó En Colombia, Padre Amida, la esperanza progresió Francisco, buena nueva del Señor Francisco, Francisco, misionero del amor Hoy nos trae el mensaje de la reconciliación Amigo, Francisco, siervo humilde del Señor Colombia unida hoy en oración Solo habrá paz en nuestra nación Cuando todos hablemos del lenguaje del amor La iglesia hoy nos llama Francisco, nos invita a dar el primer paso hacia Dios Unamos hoy las voces, cantemos con ilusión A la tierra bendecida, un buen servidor llegó Colombia, Padre Amida, la esperanza progresió Francisco, buena nueva del Señor Bienvenido, Francisco, hoy nos traes la bendición A la tierra del café, de la ortiga y del sabor Su gente amable, luchadora y de tesón Al país del sagrado corazón Francisco, Francisco, misionero del amor Hoy nos trae el mensaje de la reconciliación Amigo, Francisco, siervo humilde del Señor Colombia unida hoy en oración Bienvenido, Francisco, hoy nos traes la bendición A la tierra del café, de la ortiga y del sabor Amigo, Francisco, siervo humilde del Señor Cuenta con nuestra oración El país del sagrado corazón